Y en las misceláneas, hoy celebramos el Día del Kinesiólogo aquí en la Argentina. Es la fecha en que se creó, en el año 1937, la primera escuela de kinesiología en el ámbito universitario. Es así reconocida desde el año 1950, en la Argentina está fecha como el Día del Kinesiólogo, cuando bajo la presidencia del presidente Juan Domingo Perón, se declaró este día por medio del decreto 8.648. Los primeros cursos de kinesioterapia en la Argentina comenzó a dictarlos la doctora Cecilia Grierson en el año 1904. Cecilia, recordemos, fue la primer mujer en graduarse como médica en Sudamérica y dictaba sus clases en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Ya en el año 1922 comienza a dictarse un curso de kinesiterapia, cuya duración era de dos años. Y ello llevaba al doctor Octavio Fernández, precisamente, a que sea considerado el primer maestro de la kinesiología en el país. El Día del Kinesiólogo en la Argentina se establece de esta manera. En las misceláneas, en este 13 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!